¡Suscríbete! 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 ¡Es sólido el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paula, lo que va a passar agora é mais, Una de las escenas épicas que solo vemos aquí en Avenida Europa Un Opala y después un carro que me olvidé el nombre Para ustedes que son apaixonados por un carro clásico Quiero que quise un like, quise ahí abajo y comenta Dub, continúa grabando el carro clásico Que yo voy a intentar traer más para ustedes aquí en el canal, fechó? Aproveitando o gancho dos carros clásicos Todo mundo aqui deve conhecer o Alemão da Carva Aquele doido que aparece lá no canal do Petrohead direto É um dos melhores amigos dele E esse cara realmente falta uns 10 parafusos na cabeça, né? Um só não A gente até gravou ele saindo de lado uma vez aqui na Avenida Europa Como você vai ver agora Enfim Eu estou pensando em trazer ele aqui para o canal A gente fazer um review do carro dele E dar um rolê com ele Apesar de eu ter medo Eu faria isso por vocês Então quem quiser Também vai lá embaixo E pede para a gente gravar esse vídeo Sai CRV Caralho, desmontou a pedra O que você tem? É a ambulância besta Eu posso mandar um chico de presente, né? Tá vendo? Comatiko 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 E Comatiko 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 y 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